1976, en Cuyumalca nacen las rondas campesinas del Perú. Surgimiento de tan importante organización es la respuesta colectiva a la marginación del campesino, al desprecio y abuso de las autoridades. 36 años de lucha, enfrentando al poder que busca proteger los privilegios y grandes ganancias de una minoría. 37 años de lucha, siempre luchando en defensa del medio ambiente y el desarrollo del sector rural. ¡Viva las rondas campesinas! Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, Presidente.